...los temas bonitos, los temas sabrosos para todos ustedes, mi gente hermosa que hoy nos acompaña. ¡Bailamos! Sonido Estereo Bahía ¡Vamos a bailar ese abrazo en la cumbia para usted! ¡Mira! ¡Sale! ¡Sale! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Cumbia! 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 Sonido Estereo Bahía ¡Ahí va! Con cariño grande ¡Con cariño! ¡Para toda mi gente hermosa! ¡San Agustín Chagua! ¡Ándale! Oye que sabor ahora Escúchala Báilala Gózala Sonido Estereo Bahía La música para ti, mira Sí, no Sí, no Báilala, ñoño Báilala hermosa VX ¡Ándale! Así con sabor Ahora Ahora sí que suene ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Ándale! ¡Ándale! Producciones ¡Viene para el famoso Chivo Peñaño ¡Báilala! 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 Sonido Estereo Bahía Sonido Estereo Bahía ¡Viene saludos y mira! Con la mano arriba Por Estereo Bahía Con la mano arriba Por Estereo Bahía Con la mano arriba Por Estereo Bahía ¡Báilala! Voz San Lucas Escucha Música Así sabroso Así con estilo Bailamos y gozamos Sabor, 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 sabor Bonito Suave Rico Perfecto Freddy TV Otra cosa Siempre y para siempre Con quien Sonido Estereo Bahía ¡Báilala sabrosa, mira! ¡Sa, sa, 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 sa! A ver, baila, baila ¿Qué es lo que hay que trae? ¡Qué hermosa cumbia! Para toda mi gente de Puebla San Martín Tex Meluca Sergio Donito Huiza Andale Voy con la patrona, mira Sonido, este no vaía Bailan los bonitos padres Bailan los sabrosos Bailan las perros Ándale Vamos, vamos, vamos Vamos Ahora DJ Rock Otra cosa DJ Conde Este no vaía padre Hasta ahí nada más, damas y caballeros En esta super ocasión Continuamos